Este es un caso de la vida real Ana Mileto no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Ana Mileto no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Fue tu inocencia joven mujer al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día no supiste obedecer Porque como Pedro por su casa aquel hombre se paseó Con la risa te engañó, se robó tu corazón Y lo que tu y yo planificamos un futuro realizar En sueños quedó al llegar aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y filo y la revancha que da el destino Luz de esperanza corre y alcanza, justicia arriba está la balanza Firme y altiva sigue tu vida, no pares niña aún no está perdida La mano fuerte que hoy te fue esquiva, tierna y segura pares y ríes No llores, no llores, mi niña no llores, no llores más No llores, no llores, no llores, no llores más No, por favor Se pincó pajaritos en el aire Se pincó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Se pincó pajaritos en el aire Todo lo bueno contigo se quedó Tincó pajaritos en el aire Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Tincó pajaritos en el aire Que donde sepa se muere la vieja Estela Tincó pajaritos en el aire Tú, su adoración Tincó pajaritos en el aire Ana Milen, Ana Milen, Ana Milen Tincó pajaritos en el aire Tincó pajaritos en el aire Ríe, mi niña Te pincó pajaritos en el aire Te pincó pajaritos en el aire Una casa de locos, nuestro hogar volvió Te pincó pajaritos en el aire Con todo lo que a mí me prometió Te pincó pajaritos en el aire Y todas las ganas que tengo de nada valió Te pincó pajaritos en el aire Que cine pa' acá, que discoteca pa' allá Tincó pajaritos en el aire Que viaje a Japón, que viaje a Nevada Tincó pajaritos en el aire Y al final el bufón se salió con la jugada Tincó pajaritos en el aire 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 Gracias por ver el video.